Y queda entonces abierta la invitación para el taller de danza circulares. Así es, así como veíamos en la nota de la semana, quedan todos invitados al taller que se va a dictar mañana domingo en la caja complementaria 1. Bueno, muy interesante. ¿Cómo es muy interesante esta tercera sección que tenemos en el portal que se llama La Ventana? Una nueva edición porque, digamos, la anterior fue la primera del portal anterior, ¿no? Así es, en esta sección vamos a conocer este taller de expresión musical de adultos mayores. En este caso de una fecha muy especial que tiene que ver con el día contra el abuso y el maltrato en la vejez. Y bueno, justamente tiene que ver con la conformación de este grupo y el sentido que le quieren dar a las actividades que realiza la gente de la tercera edad, ¿no? Así es, vamos a encontrarnos con un grupo de... no es un coro, ¿no? Me corregía la profesora. Es un grupo de adultos mayores que se dedica a cantar, es un taller de expresión musical, así que vamos a conocerlo ahora en La Ventana. Hola, 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 hola. Guayasano, santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los ausales, la luz de Cacarañá. Así como crece el peje, a orillas de esta primera, Santa Vecino de Vera, del río, del río, del río, para el carayán. Estamos aquí en esta nueva sección de Portal UNCE que se llama La Ventana, en la que estamos proponiéndote mirar la actividad cultural de Santiago del Estero a través de nuestra mirada, de la mirada de la universidad. Esta vez hemos visitado la exposición del taller de libre Expresión Musical de la Tercera Edad y aquí a mi lado está la directora. Hola, ¿qué tal, directora? Muy buenas noches. Bueno, nosotros no somos un coro. Somos taller porque justamente es gente que no tiene experiencia de voces, coral. Además, nosotros no hacemos técnicas corales, sino cantamos con la voz natural. Esa es la idea, porque al adulto mayor no se lo puede sobreexigir con hacer técnicas vocales porque no sabemos cuál es el problema que tiene cada uno. Entonces, lo tomamos así, de una manera natural. Aquí el taller acepta gente desafinada, gente arrítmica, gente que tiene problemas auditivos. Vengan todos, la cuestión es que canten, que ya que los coros no aceptan gente así de más de 50 años, nosotros sí aceptamos. Por eso está ayer, ¿no? Bueno, nosotros somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nació hace 25 años. Somos el primer movimiento cultural de la tercera edad en el canto aquí en la provincia. Y PAMI, a nivel nacional, nos ha reconocido. Nos pone muy orgullosos que Santiago del Estero ocupe el noveno lugar a nivel nacional. Cada actuación es un desafío. Por ejemplo, esta noche, para ellos, cantar en Bellas Salas ha sido un desafío. Uno, porque sabían que aquí asisten gente, por supuesto, músicos ya con experiencia, artistas. Y nosotros no lo somos. Entonces, hemos venido como pollitos mojados. Pero yo tenía fe en la gente, porque cuando cantan pone esa expresión de sangre caliente que tiene el adulto mayor, y bueno, ponen la actitud, que eso es lo principal, que ellos tienen que tener actitud. El taller cuenta con el apoyo instrumental del maestro Mario Varas, el profesor joven y talentoso músico, que gracias a Dios se ha sumado a participar con nosotros. Nosotros asistimos a encuentros corales. El año pasado hemos estado en el Tres Banderas, Brasil, Paraguay y Argentina. Ha sido algo hermoso, apoteótico, donde intercambiamos culturas. Bueno, Mario, la profesora hace rato decía que es un desafío para los jóvenes, trabajar con adultos mayores. En tu caso, ¿cómo es tu experiencia? Bueno, la verdad que yo estoy hace un año más o menos en el taller. Y el trabajo con ellos, la verdad que no tengo absolutamente nada para quejarme. Me tratan, pero excelente, genial. La verdad que yo lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo. Ellos, bueno, la profe hablaba sobre cuestiones técnicas musicales que por ahí en esta situación exceden a lo que es el ánimo, las ganas y la actitud que ellos tienen ante el momento de cantar y el disfrute que yo, sinceramente, me llena el corazón y el alma de escucharlos y participar con ellos. Estoy aquí al lado de Florentina Díaz. Ella es una de las alumnas de la profesora Giovannardi. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Te queremos preguntar cómo te sientes cuando vienes a cantar aquí a este taller. Bueno, mira, esto es, me alegra mi vida. Me quedé sola, yo tengo, bueno, voy a contar cosas de la familia, pero tengo un solo hijo y vivía lejos, vivía yo con mi esposo. Me quedé sola cuando él desapareció. Pero ya iba al taller. Entonces seguí y esto me ayudó muchísimo a seguir adelante, a seguir adelante. Que te alegre el alma, no te quedas en la casa, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? De las canciones que han cantado hoy, ¿cuál es la favorita que le gusta? ¿Cuál es la que más le emociona cantar? Y bueno, a mí resistiré, resistiré. Porque vienen las tormentas, pasan y nosotros seguimos, yo por lo menos sigo. Y no veo la hora de reponerme para seguir en el taller. ¿Qué le diría a las personas que están mirando en este momento la entrevista? Quizás personas, adultos mayores. Yo les diría que se acerquen al taller, porque les digo por experiencia, no solamente mía, sino de compañeras que han llegado con problemas graves de salud, y sin embargo han llegado aquí y nos dicen, me he olvidado, me he olvidado de la enfermedad. Aquí se, te transformas, te transformas, si vos querés te transformas. Y bueno, es mejor para todos, te alegra el alma, el espíritu, el carácter también, porque es tanto solo uno se vuelve gruñón y todas esas cosas. Así que yo les aconsejo que a los que les guste, y si no les guste, yo antes no sabía nada de canto, pero me gustó y hace 20 años que estoy. ¡Gracias! Y llegamos al final del portal Unce de hoy Muchas gracias Gaby por acompañarnos No, por favor, gracias a vos Anabel por invitarme Y será hasta la próxima, adelante o detrás de cámara Veremos, pero siempre colaborando con Unce TV Así es, te quiere mucho la pantalla Gaby Te quiere ver de vuelta siempre Un beso a Anto también que le estamos esperando Para retomar las grabaciones Y al local de Ropa On Fire También agradecerle por colaborar Como siempre con el vestuario de este portal Unce Y nos vemos en el próximo portal El sábado a las 14.30 Y acuérdense de seguirnos por nuestro canal de YouTube Y nuestra página en Facebook Nos vemos la semana que viene con mucho más portal Unce ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!